Hace 39 años Mercedes se graduó como licenciada en gestión de la información y desde entonces ha estado vinculada al mundo de la estadística dentro de la salud pública. Primero fue profesora de la materia en el Politécnico de Bayamo y luego se integró a la dirección municipal del sector llevando desde allí datos de diferentes programas. Es este más que un universo de números y clasificaciones. Es un mecanismo de control que también rige la vida de un sistema tan amplio como complejo. Ahora se enfrenta a una importante misión, gestionando la información de todo lo relacionado con la COVID-19 en su municipio natal que es hoy el de mayor complejidad en Granma con respecto a la pandemia. Gran cantidad de datos estadísticos para la toma de decisiones, como la cantidad de camas disponibles con que cuenta cada centro de aislamiento, la cantidad de ingresos que se hacen diario, los egresos se tributan a las áreas de salud para darle continuidad a la vigilancia de los pacientes que han estado albergados tanto en instituciones como centros de casos positivos como los pacientes sospechosos. Desde su puesto lleva el procesamiento de 71 sistemas de información que componen el trabajo complementario del Ministerio de Salud Pública, pero además brinda asesoramiento metodológico. Es una mujer que le va de frente al trabajo porque sabe la importancia de su ejercicio profesional. He trabajado en varias epidemias y siempre queda la satisfacción de saber que aportamos nuestros granitos de arena para salvar vidas. En estos momentos estamos trabajando muy fuerte, tratando de cortar la cadena de transmisión, logrando que el amor de la inmortalidad disminuya y sobre todo, que no se nos mueran muchas personas. Regularmente entramos a trabajar bien temprano, a veces son las 5 de la mañana y ya nos están llamando porque hay que activar un hospital de apoyo por cualquier motivo. y tenemos que salir temprano en la mañana, llegamos 9, 10 de la noche. A veces a las 11 de la noche nos están llamando y tenemos que volver a salir. Mercedes también es internacionalista. Formó parte del primer grupo de estadística que Cuba envió a los estados venezolanos de Miranda y Lara para apoyar ese trabajo en los centros de diagnóstico integral, las salas de rehabilitación y los puntos estomatológicos. Está presta a salir nuevamente a otras naciones, pero en este momento siente que su principal misión está en tierra vallamesa, enfrentando la actual pandemia desde el trabajo estadístico certero. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.